La ampliación de permanencia de la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad en Honduras tiene con temblequera a los diputados en el Congreso Nacional, ya que no quieren ni asistir a las sesiones, no quieren ni firmar los dictámenes, mucho menos votar a favor de ellos, por lo que piden protección para ejercer la labor legislativa. Ya existen problemas actualmente en el trabajo legislativo y si seguimos como se viene realizando la función legislativa estas últimas semanas, estoy casi seguro que se va a paralizar el trabajo del Congreso. Hay diputados que ya no quieren venir al Congreso, hay otros compañeros diputados que tienen miedo o ya no quieren votar, hay compañeros, me dicen las comisiones que aunque se convoquen ya no quieren ir a las reuniones de comisiones de dictamen. Hay otros compañeros que ya no quieren firmar dictamen. Aquí muchos me presentan los decretos a Secretaría y ni los firman tampoco, porque dicen que peligroso y firma es un problema que hay que ir analizando compañeros. Aquí la mayoría nos ha manifestado que se siente sin protección en el ejercicio de la función legislativa. Que estamos hablando de lo que se habla en el pleno, de lo que usted firma como diputado en su moción, decretos, dictámenes, decretos y toda la participación meramente legislativa. Por su parte, diputados de la oposición política ven como berrinches infantiles estas posiciones de los diputados nacionalistas y piden que mejor se pongan a trabajar por el bien de Honduras. Ellos son la mayoría en las comisiones porque no funcionan las comisiones. A mí que no me vengan con cuentos que la gente tiene miedo de firmar y que eso es un cuento de camino real. ¿Sabe por qué, licenciado Alex? Porque aquí no hay situaciones de riesgo. Si usted recibe un proyecto de decreto, usted solo lo dictamina, eso es todo, porque va a tener miedo de firmarlo. Y si usted presenta un proyecto de decreto, si tiene miedo, no lo presente, pero yo creo que a estas alturas nosotros no podemos estar con esas conductas infantiles. Lo que pasa es que aquí no se aplica el reglamento. El reglamento es claro que a los diputados que no se presenten con excusas justificadas se les debe deducir el día de salario o el tiempo que pasa. Pregunte a quiénes le han deducido el día de salario. Los diputados amenazan que de continuar la persecución por parte de la Maxi el Congreso Nacional podría suspender sus labores y de esa forma paralizar incluso el país. Creo que hay que analizarlo, compañeros, y se los dejo a manera de reflexión, porque si continuamos como hemos venido trabajando estas últimas semanas se va a paralizar este Congreso Nacional. Y sin el Congreso se paraliza el país también, porque aquí damos el respaldo y apoyo a todas las instituciones del Estado, desde presupuestarios, en leyes. Y ayer hablaba un compañero, creo que era Yuri, que estábamos viendo el tema de Acuafinca, el contrato de Acuafinca. Y decían muchos compañeros que ahora no va a votar porque si está mal negociado el contrato entre las partes y aquí votamos y después hay responsabilidad civil, administrativo penal que se puede derivar de ese contrato, ustedes van a perseguir al diputado porque votó a favor de ese contrato. El malestar podría generarse luego de que la Embajada de los Estados Unidos, acreditada en nuestro país, prácticamente les ordenó a renovar el convenio de la Maxi. Con las imágenes de Luis Fiallos, Alex Cáceres, hable como habla Televisión Digital.